Con un piso en la avenida principal, con tres autos y dos casas de verano Los zapatos de gamusa y tu jean americano Se te borra la sonrisa si te encuentran tus amigos Cuando vamos de la mano Yo no tengo nada en contra de tu estatus Pero no nací en posadas y callao No me pidas que yo cambie, que levante mi nariz Si me gusta como soy, desnudarte y ver tu piel Bajo el jean americano Yo te quiero así, te quiero así, como te conocí No te pido que cambies, pero déjame ser No me pongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien No me lleves a bailar a esos lugares Es probable que no entiendan mi lenguaje No me hables más de Europa y habla claro el castellano Si contara lo que dices cuando yo te hago el amor Yo te quiero así, te quiero así, como te conocí No te pido que cambies, pero déjame ser No me pongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien Te quiero así, te quiero así, como te conocí No te pido que cambies, pero déjame ser No me pongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien Yo no tengo nada en contra de tu estatus Entonces, quédeme así No me pongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien No me pongas tu mundo, que en el mío siempre he vivido bien Gracias.